Hola amigos, acabo de llegar aquí a Ensenadas, esta es mi habitación, creo que aquí está el fridge, hay sodas y una course light, que bueno que me lo reciben con una course light, aquí está el baño, esta es la cadera, vamos a ir para este lado, aquí están las barras, ahí está el closet, y vamos a ver el balcón, esta es la lista que tengo aquí, desde el piso 6, hasta la mañana, la alberca, y muy bien amigos, vamos a pistear.